cordial saludo mi nombre es luis carlos moreno esto es aula musical te has preguntado cómo exportar un archivo desde la partitura de finale hacia un pdf pues en este vídeo te voy a dar tres opciones para solucionarlo así que quédate hasta el final del vídeo las tres opciones te interesan alguna más que otra o las tres te van a servir en las diferentes circunstancias un pdf es un archivo mediante el cual puedes conservar la mayoría de las veces la fidelidad de tus creaciones de tus composiciones de tus arreglos pensamos que es la manera en que podemos compartir de manera segura nuestra música a otras personas a los músicos que hacen parte de nuestro ensamble otros colegas a través de la web entonces el pdf es el documento ideal porque no podemos compartir un archivo original como lo genera nuestro software de partituras porque estaríamos poniendo siempre a disposición de los demás los archivos editables para que los estén transformando posiblemente pero cuando deseamos hacer la circulación de un material y tener la tranquilidad de que este material no va a ser modificado y de que es compatible con todos los equipos que los reciban que se puedan visualizar incluso desde un celular el formato adecuado es el pdf cómo exportar desde finale a pdf vamos a resolverla en este vídeo debemos tener la tranquilidad de que nuestro documento ya está terminado que ya está con la diagramación que se necesita vamos a la primera opción que es por graphics tool o herramienta de gráficos venimos al menú herramientas graphics tool de esa manera se activa este icono en la barra de herramientas y también este menú en la parte superior y en este momento puedes exportar la página que te interesa muy parecido a cómo sería una impresora pero acá es esta exportación a cualquiera de los archivos en este momento tenemos seleccionado que lo quieres exportar a pdf y acá te da la opción de elegir si quieres imprimir todo el documento o si deseas imprimir desde cierta página hasta otra página sería ese el proceso y si igual quisieras hacerlo con cada una de las partes habría que abrir una por una y volver a repetir ese proceso esta es una opción para generar los pdfs con el inconveniente de que solamente te genera el pdf del archivo que actualmente tienes abierto recuerda que hay un curso mediante el cual puedes agilizar la escritura de las notas en finale ahí en la descripción del vídeo te dejo el enlace para que cuando veas los otros dos métodos de exportar a pdf puedas ingresar a este curso son tres horas y media de vídeos con los cuales aprendes las diferentes maneras de escribir música en finale y sobre todo agilizar tus métodos de escritura el segundo método que te voy a compartir en el día de hoy es por la opción de imprimir la ventaja de hacerlo por la opción de imprimir vuelvo a ubicarme en el score que es como el documento principal vienes por acá a la opción de imprimir mira que también hay un atajo y en la opción de imprimir según tu sistema operativo podrías encontrar esta oportunidad de generar un pdf rápidamente acá tienes la opción de elegir con cuáles documentos deseas imprimir desde acá se pueden seleccionar o deseleccionar puedes elegir a voluntad cuál de los documentos que ya tienes organizados deseas imprimir y luego simplemente habría que darle clic en este botón si de pronto por el controlador que tú tienes para imprimir en tu sistema operativo no tienes esta opción del botón la cual considero yo que es muy ideal te permite hacer un proceso masivo de todos a la vez generar todos los pdf entonces vamos al tercer método que te tengo para este vídeo pero antes de hablarte del tercer método deseo invitarte a que cuando termine este vídeo veas también el vídeo reciente que publiqué sobre los cambios de compás entre tres cuartos y seis octavos es un vídeo muy especial porque te permite generar mucha claridad en la partitura ya que hay mucho ritmo latino que tiene esa mezcla de que a veces hay compases que tienen más lógica de tres cuartos y hay compases que tienen más lógica de seis octavos y te explico allí cómo organizar las barras de compás para que vayan en el pulso correspondiente a veces negra con puntillo y a veces la negra bien el tercer punto consiste en que seguramente en tu sistema operativo tienes una impresora para pdf de esa manera no dependería de que tengas o no tengas este botón en ese caso sucede sobre todo para windows es necesario agregar una impresora virtual a pdf te voy a mostrar a continuación algunas capturas de pantalla de algunos posibles creadores de impresoras virtuales de pdf para que puedas instalar una aplicación que generalmente es gratuita que generalmente es muy liviana y te brinda la tranquilidad de que después de instalar esa impresora virtual en pdf ingresas acá y encontrarías esa impresora eso te da también la tranquilidad de aprovechar esta ventaja de generar tus documentos y mira también el vídeo que te hablé el tres cuartos y el seis octavos